Esta noche nos encontramos con Centinero, uno de los rusos de aquí de la Arena Santa Fe Y que es lo que vemos esta noche, vemos que dices que vas a terminar con la carrera del mismo American Roca Así es, así es, he venido especialmente gracias a la Arena Santa Fe Que me ha dado la oportunidad de estar aquí, porque aquí es la casa de todos, Arena Santa Fe ¿Cómo te sientes ser parte de este evento? Ahora enfrentándote a un American Roca, junto con Mini Ponzoña, con Dengas Asesino Para mí es una gran oportunidad y les voy a demostrar que sí puedo, Américo Roca, hoy por ti, mi hijo ¿Estás preparada para los próximos rivales que se aproximan aquí en la Arena Santa Fe? Sabemos que están llegando muchos rivales, es la Arena que está de moda Así es, grandes elementos de lucha libre han llegado aquí, gracias a la Arena Santa Fe que nos da la oportunidad Pero, Centinela va a acabar con todos ¿Qué dices a toda la afición que esta noche nos está acompañando? Ya hubo apoyo por parte tuya también y por parte de los aficionados en contrarios Así es, tengo mi público también aquí en la Arena Santa Fe, muchos no me apoyan, pero muchos sí Pues muchísimas gracias por esta lucha y venido una vez más a Arena Santa Fe y seguiremos en pie a este rudo que es ahora Centinela Gracias, gracias por la entrevista, gracias Y les digo una cosa, cuiden a México de este virus que viene porque va a estar pesado Cuídense, cuídense mucho y échenle ganas ¡Sí podemos México! Gracias ¡Gracias!